Soy Laura Marcela Cantillo Torres y represento a la ciudad de Cartagena, distrito turístico y cultural. Tengo 20 años y estudio ingeniería industrial. Físicamente es como la armonía del cuerpo. Pienso que para tener como belleza no es solamente tiene una cara bonita, tiene unas piernas bonitas, sino que haya un conjunto muy bueno y creo que esa es mi fortaleza. Obviamente seguir en el gimnasio. Uno nunca puede parar de ir al gimnasio porque enseguida los músculos pierden tonicidad. Así que mucho trabajo, ejercicio, pues obviamente seguir cuidándose de las dietas y todo. Y además de eso seguir en las clases de pasarela, de preparación para llegar a punto en noviembre. Les mando un beso enorme, nos vemos en noviembre. Gracias.